Esta es la huerta que marea Y cómo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, ta movie siempre ten play Y cómo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, ta movie siempre ten play Esta movie siempre está en play, esta movie siempre está en play Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play, esta movie siempre está en play Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play No soy el profeta ni Bucky DJ y tengo esta maldita movie en play Los cuero llamando y le damos en su casa como le hizo Irving a Golden State Cero, coro, color doble fake, no quiero dembow, yo quiero mi break Me veo HD con tu lente 3D, tu mujer me ve y se pone en 4G Ay, llega lo dueño del peliculeo, yutterráneo ando, eso se ve feo Tu jevo oficial, vete con un paseo, esa nalga la tengo cuando la deseo Le di, le damos, la subo, la veo, me meto un calmante, prendo y me... Pues, ¿qué le digo, mijo? Llega los males del peliculeo, yutterráneo ando, eso se ve feo Tu jevo oficial, vete con un paseo, esa nalga la tengo cuando la deseo Le di, le damos, la subo, la veo, me meto un calmante, prendo y me recado Y como no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Y como no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Aletresco Vargaviria DJ Hoga DJ Joey Catador I love fucking music